Hola, amigos, les saluda Lempira, presentador de Proceso Digital, creado con inteligencia artificial. Estas son las informaciones en la agenda deportiva para la tarde de este sábado 23 de noviembre del 2024. Rodrigo Hernández, ganador del Balón de Oro, se da un baño de masas en Manchester. Vuelve Courtois, Asencio repite y se estrena Diego Aguado en la convocatoria de Ancelotti para este domingo. Alexia Putella se lesiona el tríceps ural y estará tres semanas de baja. Andy Murray entrenará a Djokovic en el abierto de Australia. El Girona golea a un español en caída libre y dormirá en posiciones europeas con 4 a 1. A Pep Guardiola se le atraganta la renovación con 4 a 0 del Tottenham Hotspur. Saludos amigos, hasta nuestro próximo encuentro para llevarles lo más importante del mundo deportivo.